La vigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey está por comenzar en una nueva edición llena de autores, títulos y sobre todo sorpresas, celebrando el 75 aniversario del Tecnológico de Monterrey. Y como parte de su gama de autores destacados, se contará con la presencia del reconocido booktuber regimontano Alberto Villarreal, quien se presenta este año con su nuevo libro Anoche en las Trencheras. Anoche en las Trencheras es el tercer libro del joven escritor y booktuber, quien vuelve por tercer año consecutivo a la gran feria literaria, con un libro que presenta cuatro historias distintas sobre la valentía que necesitamos para saber quiénes somos, cada una escrita con el ejemplar toque nostálgico y de amor característico del autor. Sí, no hay que parar, hay muchas historias que contar, la verdad con este libro estoy muy emocionado porque es algo muy diferente a lo que había hecho con ocho horas que me recuerdan a ti y con todo lo que fuimos. Es la primera vez que no hablo de amor romántico porque creo que también hay muchas historias que no hablan de amor que también merecen la pena ser contadas y pues es lo que intenté con este nuevo libro. El libro es una explosión de las emociones que se experimentan al crecer, el miedo a no ser suficiente, a amar, a no querer salir de la zona de confort, a arriesgar todo por los sueños, enseñando que encontrarse uno mismo requiere valentía, pero también dejarse llevar por los latidos del corazón. Va del amor de amigos, va del amor hacia la familia, del amor a los sueños, va del miedo también, del miedo a la muerte de esos sueños, del miedo a no cumplir las metas que te vas proponiendo y el miedo a perder a la gente igual que te rodea. Alberto Villarreal es un lector que goza de compartir lo que piensa de los libros en su canal de YouTube, Abriendo Libros. Esta pasión lo ha llevado a presentarse en diferentes ferias de libros nacionales e internacionales, donde comparte con los asistentes la magia de la literatura y el extraordinario viaje que ha recorrido como booktuber. Son cuatro cuentos, muchos de ellos sí tienen influencias de mi vida, el primero sobre todo tiene muchas cosas de mi vida personal, de mis amistades, de la gente que me rodea, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que son ficción. Su libro se encuentra disponible en todas las tiendas de prestigio en formato físico y digital gracias a Editorial Planeta. Pues me pueden encontrar en redes como Alberto Villarreal o Alberto V I doble L, que son las primeras cuatro letras de mi apellido en Twitter, Instagram y Facebook. Y pues nos vemos este sábado en la presentación de Anoche en las Trincheras en la FIL Monterrey, Sala C, a las 3 de la tarde, por ahí nos vemos. Vamos a tener la presentación y firma de libros. Vamos a firmar los libros que quieran de Anoche en las Trincheras, de todo lo que fuimos y también de 8 horas que me recuerdan a ti. ¡Gracias por ver el video!